Adrián Marcelo no será expulsado de la casa de los famosos México 2 y esta es la razón. Ayer se ha llevado a cabo la tercera gala de eliminación en donde de manera sorpresiva el eliminado ha sido Potro, aunque se esperaba que el eliminado fuera uno del cuarto tierra, pero no Potro, sino que estaba supuestamente entre Cian y Sabine. Este resultado que hemos presenciado ha provocado que Adrián Marcelo esté mucho más alterado que de costumbre, pues varios afirman a que su comportamiento no es normal, pues está en abstinencia. Ya que él consume sustancias ilícitas y por esa razón tiene un comportamiento muy extraño que hasta da miedo, no solo para los habitantes, sino que para la audiencia en general. Se han realizado varios hashtags solicitando la expulsión o la salida de Adrián Marcelo, pues es un peligro para los habitantes, específicamente para los de Cuarto Mar, en donde incluso mencionan a la productora Rosa Mariano Verón en las redes sociales, alertándola, sugiriendo con que tome en consideración todas las peticiones que el público ha hecho saber en todas las redes sociales. Pero todo parece indicar que la productora no lo va a expulsar y la verdadera razón por la que Adrián Marcelo va a seguir, es porque no ha dado un solo golpe, no ha habido una agresión física. Por lo que eso es lo que está estipulado en el contrato de cada uno de los participantes y en el reglamento de la casa. Aunque todos sabemos que no existe como tal un reglamento y solo se las pasan inventando y quitando reglas cuando les conviene. Se dice que Arat de la Torre solicitó hablar con la producción, pues teme por su seguridad y la de Gala y Brigitte quienes son las que han recibido ataques constantes por parte de Adrián. Pero es claro que la producción no va a soltar a Adrián Marcelo, pues este integrante es que ha generado mucha conversación en redes sociales. Y no ser expulsado hasta que él suelte el primer golpe, es la única manera que puede salir del Dialety, porque ya nos dimos cuenta que tiene a sus seguidores y lo están apoyando, y apoyando el bullying que está generando dentro de la casa. Entonces Adrián quiere seguir hablando, cosas sin sentido para así desesperar a Arat y a Gala, y sean ellos los que tomen la decisión de renunciar por culpa de Adrián Marcelo. Esperemos que no haya algo nunca antes visto y que Adrián use la agresión física, pues incluso hasta podría acabar en denuncia y parar a la cárcel. De momento esperemos que la producción pueda entrar en razón, porque tampoco es sano para nosotros los televidentes de que estemos soportando a un Adrián Marcelo fuera de sí, que no es un buen ejemplo para el mundo, y merece estar cancelado para toda la vida. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que la producción tome la decisión de expulsar en estos días a Adrián Marcelo o más fácil que primero renunciará de la Torre o Gala? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión.